Gritando en una sola voz auditoría y fiscalización para la Casa Superior UPEA, padres de familia repudian la continuidad de movilizaciones. Nosotros no podemos aguantar más perjudicio para nuestros hijos porque nosotros ya tenemos una baja y nosotros no podemos seguir viendo otras bajas más. Nuestros hijos están siendo utilizados por el sector y por las autoridades competentes de la UPEA. Pero como hay intransigentes, dirigentes, rectores, autoridades, como no están trabajando, hoy ellos están ganando esos sueldos jugosos que tienen, mientras los estudiantes están perdiendo, los hijos, los jóvenes de los salteños están siendo perjudicados. A casi un vez de la suspensión de las labores académicas en la UPEA, padres de familia de estos universitarios están preocupados por estos retrasos que viven sus hijos y señalan que ya no enviarán a las marchas a sus hijos. El gobierno ha convocado al diálogo y no han ido, ¿cuántas veces no han ido? Y ya estoy, no quiero, siguen haciendo el show. El fondo es hurgar lo que es de ingresos, lo que es de recursos de distribución, y se quieren hurgar, pero sin embargo nosotros no vamos a permitir, porque esto va a generar lo que es problema del país. Dan un plazo de 72 horas para sentarse a dialogar con el gobierno. Caso contrario, ellos conformarán una comisión para cursar este diálogo. Queremos darle hora nosotros a la UPEA, darle 72 horas para que vaya a sentarse y arreglar con el gobierno. Nosotros esperamos que de una vez solucione. El gobierno ya está pidiendo diálogo, ¿y qué están esperando ellos por abandonar? Abandonar, no es así. Nosotros como padres de familia vamos a tomar una comisión, vamos a formar, entonces nosotros empezaremos a dialogar con el gobierno. Ya suficientemente nuestros hijos han sufrido tanto, hasta muertes han sufrido. Entonces nosotros no podemos seguir esperando más muertes de nuestros hijos. Mientras tanto, los huelguistas ubicados en instalaciones de la Corel Alto, por instrucción que señalan, no quisieron hablar con nuestro medio de comunicación. Discúlpenme, por favor. Nos han comunicado que con la UPEA y a la no hagamos entrevistas. Pero de los cuatro que quedan, dos más serán dados de baja y señalan que resistirán con las medidas. Así es, vamos a ver hasta cuándo nos puedan dar de alta para podernos unir a los compañeros y las diferentes medidas radicales que se tomen de acá en adelante por la petición que hemos tenido desde un principio, el de la modificación de la 195. Gracias.